Una menor de 16 años, quien fue atropellada por una motocicleta en el municipio de Plato Magdalena, se encuentra en la clínica Santa María del Caribe de Valledupar desde el pasado 4 de octubre, a la espera de un urgente traslado a una clínica de mayor nivel en Barranquilla. Desde el 4 de octubre la tengo aquí, que ella se atropelló una moto y le partió la columna. Tiene tres huesos partidos y estamos pidiendo transmisiones para si la llevan para allá, para Barranquilla, y no me la ha salido nada, porque ella estaba con el proceso del seguro, y el seguro no se ha comido la plata y no me la han acercado nada. Ahora el seguro la pasó para el carnet porque le cayó dengue. Entonces, hablamos ayer y antes ayer también y no los paran bola, no lo dan una camilla, no lo dan para llevarla para Barranquilla y no le sale absolutamente nada. Ella está ahí acostada en una camilla, ni se para ni se sienta. ¿Cuál ha sido la respuesta de parte de los directivos de la clínica? ¿Qué le han dicho? De la parte de la clínica me han dicho que espere, que espere, que espere, porque no le ha salido nada con el carnet. Que me la trasladen para operarla, porque ella es una niña, y después se le vaya a apobrir los huesos, una enfermedad, no permita Dios, y la niña me camina, la niña se me mueve, se mueve todo, y no puedo que ella se me quede inválida. Que me ayuden con la niña, porque ella tiene 16 años, y es una niña todavía, los huesos todavía los tiene blanditos, y no quiero que me le pongan duro, porque yo quiero que ella me camine y me lo operen rápido. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa, y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676, o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!